Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Bueno, pues estamos aquí un nuevo día con tu lectura. Mi nombre es Teresa y si estás aquí no es por casualidad, seguro que puede haber algún mensaje para ti. Empezamos como siempre, trabajo y economía. Aquí nos están hablando de que te prepares para contar dinero, para recibir dinero. Vienen momentos de que tú vas a cobrar un aumento de sueldo, te van a pagar más en tu actual trabajo o te vas a conseguir otro trabajo donde cobres más dinero, pero hay un cambio en cuestión de dinero que tú vas a empezar a ver más dinero del que estás teniendo ahora. O sea, vas a tener más ingresos. Algunos vais a realizar actividades comerciales, firmar acuerdos comerciales con alguna empresa para vender algún artículo, alguna cosa. Otros puede que empecéis a comprar cosas y luego venderlas por vuestra cuenta. Esto también os va a generar bastantes ingresos. Pero son acciones que vais a estar emprendiendo, nuevas, diferentes. Esto es un poco para las personas que van a empezar a hacer cosas nuevas, cosas diferentes. Algunos estáis queriendo entrar en una empresa, en un puesto de trabajo. Habéis echado vuestro currículum y estáis ahí como a la espera, ¿no? Pero es que igual que vosotros hay 200.000 personas. Entonces, hay como una lucha de competencias ahí de que varias personas, muchas personas, diría yo, estáis optando al mismo puesto. Aquí sale que, bueno, que más adelante tendrás una confirmación de esa empresa, de ese sitio que te van a confirmar, ¿no? Pero tiene que pasar tiempo porque hay desde luego mucha, mucha gente igual que tú, optando al mismo puesto de trabajo. Aquí para algunas personas hay como muchos miedos, muchas dudas con respecto al tema laboral. Estos miedos, bueno, pues para algunas personas que están todavía sin trabajo, que no les llega esa oportunidad laboral. De momento hay que quitarse un poco los miedos, que con los miedos es como que se atrae más de lo mismo. Algunos es que vais a juntaros con otras personas, vais a cerrar un acuerdo, un acuerdo con otras personas, porque es una oportunidad como que se presenta, como que te vienen a buscar, a comentarte una oportunidad para que te juntes con esas personas que ya han iniciado, que ya están poniéndose en marcha y tú, o ya está desarrollado el proyecto, ya se ha puesto en marcha y vienen a buscarte porque es como que estas personas ven que tú tienes la preparación como para estar colaborando con ellos para sacar adelante el proyecto con más éxito, ¿de acuerdo? Por lo tanto vienen momentos de cosas nuevas, de bastantes cambios, de bastantes cambios. Bueno, vamos a continuar con el tema sentimental, pero antes quería deciros que me comentáis mucho en los comentarios que si realizo consultas personalizadas, si lo que realizo son consultas de santería para las personas que queráis consultaros cómo está vuestra vida, qué es lo que va a ocurrir en estos momentos, si tenéis algún trabajo hecho que nos deja avanzar, que nos deja evolucionar, ver aperturas de caminos, si se han cerrado los caminos, apertura de caminos en el trabajo, en el amor, en el tema económico, pues eso son trabajos que se hacen en santería y se hacen una consulta para ver cómo están tus circunstancias actuales. Pues aquí os dejo mi número de whatsapp para que os podáis poner en contacto conmigo, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora sí, vamos a continuar con el tema sentimental, personas que estáis en una relación. Bueno, pues muchos estáis en una relación bastante mágica, bastante bonita, sobre todo porque, bueno, aquí se ve como que hay abundancia, como que no falta el dinero, se ve mucha abundancia, no falta el dinero, no falta, tampoco os falta el trabajo. A lo mejor lo que nos falta es un poquito, un poquito más de amor. Bueno, muchos estáis con una persona que es bastante autoritaria, ¿no? Es una persona que además le gusta tener todo bajo control, es una persona que tiene los pies en la tierra, ¿no? Es una persona que, bueno, es muy confiable, es buena persona, es generosa también, por eso a vosotros tampoco os falta el tema económico, no falta en vuestra casa, por una persona luchadora, trabajadora, pero sí que es una persona que tiene mucho carácter y que le gusta tenerlo todo bajo control, no le gustan las sorpresas, no le gusta improvisar, le gusta tenerlo todo atado y bien atado. Y, bueno, digamos que la relación va a transcurrir sin ningún alto y bajo, o sea, más o menos como ha venido transcurriendo hasta ahora, no se ven cambios en la relación. Bueno, continuamos con las personas que no tenéis una relación de pareja. Bueno, vamos a ver. Ahora mismo te están diciendo las cartas que es momento de que pienses en ti, en lo que te conviene, en lo que es mejor para ti. Y que ahora mismo en tu situación actual, que te rías del mundo, que disfrutes de lo que tienes, de lo poco o lo mucho que tienes, que disfrutes, que también agradezcas lo poco o lo mucho que tienes para verlo multiplicado. No te va a faltar el dinero económicamente, vas a estar bien, en lo que a lo mejor no vas a estar tan bien para muchos que tienen como muchas ganas de conocer a una persona, de encontrar el amor, de encontrar pareja, no es ahora mismo el momento, o sea, no te sale que sea algo rápido el que tú vayas a encontrar pareja. Te hablan de que tengas, que te dediques esos momentos para ti de tranquilidad y de soledad. Que vivas tu soledad y que la aproveches para tu crecimiento interior, para tu evolución espiritual interior. Para tomar decisiones, para tener claridad en tu vida y que sepas qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres en tu vida. Muchos estáis arropados, estáis arropadas por personas que os quieren, familiares, amigos. Por lo tanto, no te sientes tan solo ni tan sola porque tienes muchas personas a tu lado que te quieren. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Muchas gracias por todos vuestros comentarios. No te olvides suscribirte, darme un like porque con eso me ayudas a crear más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.